No esperen el azopado, porque el pollo está frisado No esperen el azopado, porque el pollo está frisado No esperen el azopado, porque el pollo está frisado No esperen el azopado Yo creo que eso fue un cuento que inventó mi amigo Pepe Oye, yo creo que eso fue un cuento que inventó mi amigo Pepe Para engañar a la gente que esperaba en el cachete No esperen el azopado, porque el pollo está frisado No esperen el azopado No esperen el azopado, porque el pollo está frisado No esperen el azopado Tan pronto acabó la fiesta, me fui yo con mis amigos Oye, tan pronto acabó la fiesta, me fui yo con mis amigos Baja la frutimbre guagua y el estómago vacío El pollo, el pollo estaba frisado A babi no le gusta el pollo, dice que la polla es lo que le vacila Oye, el pollo estaba frisado, pero que el pollo estaba bien gracioso Pero había un vacilón sabroso Ay, lo que me gustó fue el vacilón que se formó después Pero había un vacilón sabroso Ay, que siga la rumba hasta mañana que yo me quedo guarachando Pero había un vacilón sabroso ¡Labroso! ¡Colieta! ¡Oye! ¡ON ёpres! Que lindo, que lindo, que lindo, que rico el vacilo Pero había un vacilón sabroso Que el pollo estaba, estaba frisado, pero vacila el sabroso Pero había un vacilón sabroso A mi compadre quería la pechuga, pero se quedó santo Pero había un vacilón sabroso Y yo me fui más a la puntimbre guagua, pero sabroso Pero había un vacilón sabroso